de tumba reyes y le habla loco freddy joeix a nivel del ecuador no solamente en calderón el representante mayor de toda esa linda tierra la verdad que estamos pasándolo bien rico donde están los hombres enamorados de la noche levante la mano por favor cuántos son enamorados de la noche levante la mano las chicas que conquistaron un amor esta noche y levante la mano por favor que se venga la pareja que le conquistaba una pelada hoy mismo esta noche por favor vengase vengase fantasma queremos dedicar a todos los corazones rotos esta canción y si quieres olvidarte las penas pégate a una borrachera queremos dedicar esta canción a los hombres a la gente de la policía nacional ahora decidir qué chévere y los hombres que saben tomar entre hombres entre panas entre amigos quiero que le hagas cuenta que estás en un concierto y canta conmigo por favor me iré con el recuerdo de haber visto morir aquel cariño nuevo que encontré yo en ti mañana ser otro día quiero ser solamente los hombres que damos la vida por la mujer que amamos levante la mano por favor esa canción para Elizabeth de parte de Christian ese man te ama mija lo que son amigos de Jobix levante la mano cuántos son amigos de Loco Freddy levante la mano por favor yo no he conocido nadie más dulce que tú nunca nadie hizo que me siento tan triste solamente los hombres que dan la vida por la mujer que aman y no se avergüenzan por favor esa canción para Evelyn con mucho cariño un momento como ayer ¿qué? ¿te acuerdas de esa canción? solamente los que les pasa como dice esta canción levante la mano lo que son arrechos tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero que te beso en la boca hasta hacerte soñar tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero que todavía te espero para quererte más no quiero que me digas los dos somos culpables no quiero ir decirte que no me quieres más si la vida ¿dónde está la gente de Ibarra? ¿la gente de La Tacunga? ¿cómo están conmigo pelados? deja que mi cariño sea tuyo y nada más y le vas a hacer una veña a la persona que amas chereque directamente a tu corazón ahí para Paola de parte ya sabe quién ¿dónde están los hombres que son ovejas negras de la casa? levante la mano por favor los que nunca piden permiso en casita levante la mano por favor quiero que cantes esa canción conmigo bien lo sabía que tu amor era mentira que tus besos eran falsos y llenos de hipocresía como has engañado a un cariño que tu amor toda la gente de Carapumbo les saludamos a mí mis panas se están chupando por ahí toda la gente de Ibarra que chévere bienvenidos grandes amigos de Bellavista San Juan pelados conmigo con la alegría de su corazón y si quieres olvidarte las penas pégate a una borrachera solamente los hombres y las mujeres que alguna vez lloraron por el amor equivocado levante la mano por favor los que dan y las que dan la vida por el hombre y por la mujer que aman y lo que no se avergüenzan de estar enamorados de esta parte ayer no maldecías que me querías ayer no maldecías que me adorabas acá está la gente de Bellavista San Juan mis panas recorriendo todo el Ecuador próximo 2 de septiembre nos vemos en Aplaube discoteca ahí estará Joyce que bien esos bonitos ojos azules son los que me tienen loco por ti mi amor ay azules azules como el mar el dúo dinámico de la historia el dúo dinámico de la historia llega ahora con toda la versatilidad y un dinamismo muy propio los ingenieros de la diversión te presentamos en las mezclas a el maestro del scratch y jay cherengue en animación loco Freddy con dos profesionales llevándote al planeta de la diversión y jay cherengue el sobresalio entre los mejores iniciamos iniciamos ahora everybody donde está la gente que quiere tomar gratis que venga por favor cuantos quieren tomar gratis véngase 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 preciso momento de llenar tu copita a ver a ver tómese mijo tómese ahí de una de una de una de una si se machó sin un adiós amores hay cariños hay quien te dijo que te fueras ¿quieren oírme cantar? ¿quieren oírme cantar? ¿por qué? porque recordaréis volver a vivir y esto lo voy a hacer para mi pana seguidores de joy pulas cachis caminando con ganas de bailar encuentro a jodis ya me clando y me pongo a vacilar cherengue maestro DJ cherengue toma gasolina aquí se vienen los clásicos de Jodis único everybody los que tienen un amor y no se avergüenzan de tener un amorcito conmigo por favor escucha esa canción escucha la razón que te dispuesto a amar si le das tu querer sabes corresponder yo tengo un corazón que te dispuesto a amar si le das tu querer sabes corresponder dale cariño dale su amor pero no lo dejes nunca de querer dale cariño dale calor pero no lo dejes nunca de querer grandes amigos que yo tuve que decir que de todos mis amores tu fuiste la primera grandes amigos los malditos dichas de joven yo les pague gracias everybody los que son pobres hasta el día de su muerte levante la mano por favor eso que yo tuve que decir que de todos mis amores tu fuiste la primera que te quise no lo niego de eso nunca me arrepiento que tu fuiste la primera toma gasolina que yo tuve que decir que de todos mis amores tu fuiste la primera también tuve que decir que de todas mis mujeres tu fuiste la embustera y esa partecita conmigo tu fuiste la embustera tu fuiste la embustera y di esta canción la estamos vacilando por primera vez acá en el sector norte vamos ahí ¿cuántos recuerdan la parada 2 por primera vez cuando lo puso Job en esta canción vamos ahí te amo mal everybody te amo te amo mal y tengo miedo de no ser siempre sincero que se pinte y la cinta vacila Bellavisa conmigo porque buscamos la música que a ti te gusta éxito de Job oye los que primera vez escuchan esta canción levante la mano por favor escuchalo si tú me pides que no te quieras y es como si pidieras que hay que en el cielo sin sus estrellas aunque se vuele una vez sin alas que es por eso que mi corazón te pide amor por favor no no si tú me pides si tú me pides que no te quieras que es como si pidieras que la ciudad se cumplea aunque se vuele una vez y la la cabrosura cabrosura oye solamente la gente que alguna vez o asilo en Colombia levante la mano ahí para mi cabo cabros lo que está bailando entre amigos entre panas con esta canción por favor yo te estoy mirando yo te estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar así en silencio sin decirte nada estoy sufriendo por eso es mi amor que llevo y esa partecita como hombre y esa partecita mi corazón cantado de esperar por esos dulce besos que no le quieres dar y esa partecita conmigo oye contigo quiero vivir hombre que está bailando con una chica simpática levante la mano por favor felicita como uy música que lo sacamos del acetato y lo escuchas acá lo que sabe bailar con estilo con clase estas canciones vamos ahí lo que recuerda en la parada dos éxitos de Jovins hoy lo proyectamos acá a Ecuador ojo hombre que ha llorado por una pelada y no se avergüenza de haberle ocho levante la mano levante la mano cuando lloraron por un amor que les hizo daño levante la mano oye los que no se arrepienten de haber llorado esta canción 추po hererman no se avergüenza no se avergüenza que no se avergüenza no se avergüenza de haberle 한 listura se avergüenza no se avergüenza no se avergüenza no se avergüenza si appears ¡Eso! ¡Cheregue! ¡Oye, Lunita Lunera! ¡Grandes amigos de Guaco, mi pala, qué chévere! ¡Cati Chupas! Lo que se fue una semana anterior con Jody's de la Estación 21 ¡Qué bien! ¡Esa partecita conmigo, Ecuador! Luna, Luna amiga Dile que la quiero, que no me gustó amor ¡Eso! ¡Wow! ¡Guay, guay! ¡Guay, guay! ¡Eso se mueve meneando ahí, mamita, meneando ahí! El Rey del Norte, Jovix y Jay Cherengue ¡Estoy muy triste, muy fuerte, llorando tu partida! ¡Hombres que han llorado por una pelada, levante la mano, levante la mano! ¡Las mujeres que han llorado por un hombre que no vale, levante la mano, por favor! ¡Eso se mueve meneando ahí, mamita, meneando ahí, levante la mano, levante la mano, levante la mano y levante la mano! ¡Ah! ¡Dónde quedó nuestro amor! ¡Eso es mi triste, muy triste, muy fuerte, llorando tu partida! El Rey del Norte, Jovix y Jay Cherengue Se nos acabó el camino, ni juntos por la vida Corre a lo fuerte, lo que tiene un amor bien lejos dedica en esta canción Que será mi destino, ahora estoy arrepentida De la parte conocida, andaré mi camino Hey DC, hey DC Para olvidar tu querer chiquito, para dejarte de amar mi vida Grandes amigos los cotolos, les saludamos en este Compact Dips Hey DC Otra vez estoy llorando, no lo voy a Grandes amigos los slipper Hey, hey, hey La bruta fluida No, esa es la gente de los traviesos de San Juan conmigo, pelado, vamos a ir Tal vez vicky de probar Grandes amigos de Selena para los malditos de Calderón, que chévere, pelado Solo Mix Hombres y mujeres que tienen un amor bien lejos, bien lejos, bien lejos, bien lejos, bien lejos, bien lejos A los hombres que se les fue un amor sin decir por qué ¿Por qué te fuiste, negra? Sigo siendo la diferencia Los que no se avergüenzan de ser borrachos, levante la mano Son pa' tu ra, son pa' tu ra Toda la gente de JM, DJ Luis, mi pana, forever A toda la gente de los solitarios y barra, les saludamos en este Compact Dips Si te vas a dar mi cariño moriré Pero vacílame los brazos, oye Y yo solo me sirve para tu amor Lo que se ha ido con Jovix a la Super Mix Lo que se ha ido con Jovix al templo, dan discoteca El rey Jovix y DJ Trenge Y recordamos los clásicos que no pasan de moda Éxito que está sonando a las mejores radios del Ecuador Hoy lo escuchás aquí en Calderón City El control es suyo, Cheregue, maestro, profesor Solamente los solteros, un sirvido con esta canción Lo que nunca se va a cazar, un sirvido, por Dios Soy Pati Rale Los que tienen dos amores, levante la mano, por favor Los que no pueden ser fieles, levante la mano, por favor Saludamos a Fernando Producciones Gracias, Dios le pague, maestro No quiero seguir diciendo No puedo vivir sin ti Si tú no regresas, te quiero morir Hombres y mujeres que no pueden dormir en paz Así como lo hacemos en Ambato, Latacunga, Cayambe y Tabacundo Día de mañana, Vibración Discoteca Tengo una intención con quien yo quiero soñar Con quien quiero compartir Quiero ser feliz No sé que yo supía Ya ni quiero recordar Porque todo terminó Ahora soy feliz Toma gasolina Para ti mi amor Eres tú bonita y nadie más que tú ¿Cuántos al escuchar esta canción se hacen pedazos? Los que no se avergüenzan de haber llorado por una nena, levante la mano, oye Las mujeres que dan la vida por el hombre que ama con esta canción Eres tú Eres tú Todo lo que he soñado Es hiper de la entrevista, mi pana, que bien Mi ángel es para vivir Eres tú Encanto, mujer hermosa Razón a bien Lo que tengo para vivir Y esa partecita Solo a ti Me amo con toda mi alma Tan solo a ti Pero cántele fantasma mirándole a los ojos Solo a ti Te amo con toda mi alma Tan solo a ti Te llevo dentro de mí ¿Cuántos son estudiantes esta noche? Levante la mano Lo que pasaron el año sin quedarse en nada Levante la mano Y lo que son vagos y se quedaron hasta en recreo También levante la mano Para todos los estudiantes en mi querido Ecuador Solo a ti Te amo con toda mi alma Tan solo tú Me brindas felicidad Solo a ti Te amo con toda mi alma Tan solo a ti Te llevo dentro de mí Vamos a seguirte dedicando buena música Solamente los que llegan por primera vez a Calderón Levante la mano ¿Cuántos conocen por primera vez a Parada 8? Levante la mano ¿Cómo dice? Quiero escucharte Silvan Oye Queremos dedicarte buena música Que va directamente a tu corazón A tu cerebro Porque todos los hombres amamos Y las mujeres también aman Esta canción Quería termine Hasta la inconsciencia Es vivo Quería termine a tus pies Eso fue lo que quisiste Toda la gente que alguna vez pidió perdón de rodillas Levante la mano Levante la mano Los que no se avergüenzan de haber pedido perdón a una mujer Levante la mano por favor Y las mujeres que con lágrimas en los ojos alguna vez pidieron perdón de rodillas Orilla del rechuelo Orilla del rechuelo ¿Dónde te conocí? Orilla del rechuelo ¿Dónde te conocí? Baila, fantazo Baila ¿Dónde te conocí? 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 Un tiquito, un tiquito Eso, vea Dije que me amabas Pero no era verdad El hombre más enamorado, fantazo De la noche es hoy Quería hacerme a tus pies Eso fue lo que quisiste Quería hacerme llorar Tal vez si lo conseguiste Hombre que somos fieles a la causa Levante la mano Lo que nunca mentimos, nunca engañamos Con esta canción, oye Jodinda, licuador en tiro Representante mayor del sector norte Aquí está Joey Papacheringue Solamente la gente que nunca se va a casar Levante la mano ¿Cuántos nunca se van a casar? Levante la mano, por favor, a ver Solamente los que salimos pidiendo perdón a Dios Cuando engañamos a una mujer Levante la mano, por favor ¿Cuántos pedimos la bendición de nuestra mamacita? Nuestro papacito Levante la mano, ey Queremos seguirte dedicando buena música Profesor Cherengue No me hagas así, Cherengue, no me hagas así No me hagas así Dos, tres minutos de una El rey del norte Jovix DJ Cherengue Se acuerdan, se acuerdan Se acuerdan, se acuerdan de esa parte Solita lo llenaré Solita lo llenaré ¿Cuántos escucharon a Jovix con ese tema? Levante la mano Vamos a dedicarle por primera vez a Calderón Otra vez me equivoqué Como la primera vez Otra vez me equivoqué Como la primera vez ¿Qué tal lo que fumo a Marihuana? Solamente los que te amo tienen un error en la vida Levante la mano Los que respetan a la mujer que ama Levante la mano, por favor ¡Vamos ahí! Otra vez me equivoqué Como la primera vez Otra vez me equivoqué Como la primera vez Toda la gente de Guaco Mis panas, gracias Dios le pague Ecuador Ahí para la chica más bonita de Jovi Para Marichu Con esa tonta te quedarás Mañana, mañana me voy a ir Pasado, pasado, pasado Con esa tonta te quedarás Con esa tonta te quedarás Hombres y mujeres Hombres y mujeres que saben tratar bien a una pelada Levante la mano, por favor Solamente los hombres que saben tratar bien a una pelada Levante la mano Oye, la grita se acabó ¡Oye! Próxima semana no te olvides Rockstar, Jovi's Ecstasy Día 27, nos vemos en la estación 21 Próximo viernes 2 de septiembre Nos vemos en la Plan B Discoteca ¡Oye! ¿Qué tal? ¿Cuántos enamoraron con un perfume? Con un boloncito, por Dios A toda la gente de Guarapos A toda la gente de Ibarra, a mis panas ¿Qué tal? ¿Cuántos se han hecho pedazos con esta canción? Lo que no se avergüenza de ser borrachos con esta canción Iba a llorar por tu amor, por tu cariño Voy sin rumbo buscando un amor Voy sin rumbo buscando un amor Voy sin saber Hola gente, los dippers de Bella Vista, mis panas Dios les pague, gracias Voy sin saber El final de mi destino No me odies, no me culpen más No me odies, no me culpen más Pues ya pagué El precio de tu cariño Pues ya pagué Grandes amigos, los conijeros ¿Qué tal, pelado? ¿Cómo están? Esta partecita solamente lo que se la saben Voy sin rumbo buscando un amor Voy sin rumbo buscando un amor Voy sin saber Grandes amigos, los conijeros De parte de Caliño Voy sin rumbo buscando un amor Voy sin rumbo buscando un amor Voy sin rumbo buscando un amor Con más sabor Y arrasando conmigo Los que se fueron a las fiestas de Caliño A ver a Joey, yo le pague, gracias En nuestro programa de nuevo Internacional Oyeron bien Vos son los grandes Recordamos la chicha live Chereque DJ Y les daba la voz inconfundible Del Ecuador Loco Freddy Solamente los que tienen computadora Levante la mano, por favor Los que alguna vez tocaron un teclado Levante la mano Háganle cuenta que tiene un teclado Un piano Y dele ahí Vamos ahí Chereque DJ Toda la música del planeta Ecuador Los hombres que sabemos silbar Como en la discoteca Vamos ahí Silba, oye Silba, silba Pero silba Everybody Joyce del Ecuador Y digo que soy Jovins del Ecuador Porque he tocado en todo mi sector patrio Vamos ahí Y los que dicen que un amor se va Y los que dicen que un amor se va Levante la mano Levante la mano Porque la música Porque la música Porque la música tú tienes que sentirle Una besita más ¡Uy! 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 ¿Cuántos alguna vez bailaron en las fiestas de su barrio? Levante la mano, por favor Como siempre sabemos respetar el tiempo El Rey del Norte Jovins y DJ Charengue La verdad Como siempre sabemos respetar el tiempo Treinta minutos Me dijo Juan Carlos DJ Con el sonido Ahora iniciamos los veinte minutos Veinte minutos ¡Qué bonito! Vamos a seguir con los grandes amigos de la música Porque ellos también saben hacerlo bien Aquí se viene desde los 997FN Abuelito DJ